Ok, perfecto y liso paso, señores, está lista Tete Ronquillo, está sentada, mire y dice no, no, tenemos cerca a la mamá de Tete que está observando el desempeño de Tete Ronquillo y del otro lado tenemos a una nerviosa Jessly Bustamante que si no logra vencer a Tete aquí, se va en este mismo instante. Si Jessly pierde, se va, esta prueba es decisiva, así que por favor chicas, suma concentración, le vamos a pedir al resto de los combatientes que de igual manera no confundan a las chicas, que ellas se concentren y hagan el trabajo que lo han hecho siempre, por favor chicas en posiciones. Ok, perfecto, dos de tres, por favor ambas pararse en las líneas amarillas, ambas pararse en las líneas amarillas, más adelante por favor, Jessly más adelante, más adelante. Un poquito más adelante, por favor Tete, Tete más adelante, por favor Tete Ronquillo más adelante, donde está Jessly en la marca amarilla, adelante, 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 Tete Ronquillo por favor un poquito más, ahí está, perfecto, perfecto, por favor. Escuchen, escuchen, escuchen las dos, escuchen chicas, no golpear debajo de la rodilla, ni la cara, ni la cabeza, la nuca, por favor, sus partes nobles tampoco, no lo pueden hacer. Ustedes saben cómo es el golpe, cómo deben desestabilizar a su compañera, que sea súper limpia la prueba, sin problemas, es la segunda prueba de la noche, la primera la ganó Tete, en ese momento se podrían definir las cosas, en ese momento esta podría ser la última prueba de Jessly aquí en combate. Así que vamos a arrancar, chicas, concentración, arrancamos. A la cuenta de uno, dos, tres, combate. Concentradas, concentradas, vamos chicas. Concentradas. Vamos a chequear. Ya, ahora Jessly está quejándose, dice, Tete me golpeó en la cabeza, hay que ver la repetición instantánea. Así es, vamos a ver la repetición. Un segundo, vamos a ver la repetición. Para tomar la decisión respectiva. Chicas, les vamos a pedir que se pongan nuevamente en su lugar inicial. Las dos se pegan en la cabeza. El punto está anulado, el punto está anulado porque ambas se golpean en la cabeza. Así es que nos hicieron. Vamos a hacerlo nuevamente, anulada esta prueba. La cabeza no, por favor, las partes nobles tampoco, por favor, chicas. A la cuenta de uno, dos, tres, combate. Vamos a ver. Vamos a ver la repetición porque al parecer nuevamente un golpe en la cabeza, en la parte de atrás de la cabeza. En el espalda. Veamos, veamos, ahí está el video. A ver, veamos, veamos nuevamente. Si fue, chicas, de igual manera vamos poniéndonos en posiciones. Ahí está. Espalda. Ok, perfecto. Vamos a esperar la decisión oficial de producción. Por favor, pónganse en posiciones. Este té ronquillo en posiciones. Yes, Lee Bustamante. Pero sí fue en la espalda. Ok. Parecía la cabeza, hemos revisado, fue en la espalda, sí vale. Ok, punto válido. Ok, chicas. Vamos nuevamente, concentradas. Uno, dos, tres. Combate. Dos de tres. Dos de tres. Se fue abajo. Tete cayó primero. Uno a uno. Uno a uno, esto define todo. Es Yes, Lee Bustamante o Tete ronquillo. Si cae Yes, Lee Bustamante se le acaba el sueño de estar en combate. Se tiene que regresar al Macará. Veamos, veamos nuevamente. Ahí va Yes, Lee. Qué complicado que se pone esto. Minutos decisivos. Minutos decisivos. Minutos decisivos. Ahora Yes, Lee está ya lista. Mientras Tete ronquillo regresa. Tranquilo. A Brad Murgatio. Al parecer, le está dando la de consejero con Tete ronquillo. Y lo mismo le está pasando a John Alex Álava. Chicas en posiciones. Pero esta vez John Alex con Jess Lee. A la cuenta de uno. Dos. Tres. Vamos, va. Uy, la va a tumbar. La tumbó. Tonto para Jess Lee. Uy, uy, uy. Con esta prueba la gana Jess Lee. Le habría acabado todo a Jess Lee Bustamante, pero no. Sigue con fuerzas. Todavía no está nada dicho. Señores, hay un juego que va a definir absolutamente todo. Y Tete ronquillo no está contenta. La mamá de Jessy es emocionadísima ahí arriba. Lo que acaba de ver. La mamá de Jessy está aún en el público. Algo está pasando con Teté. Está disgustada. Ok, a ver, venga Teté. ¿Qué fue lo que pasó? Venga. ¿Qué fue lo que pasó? No, en realidad estoy un poco molesta, pero ya no, ya no importa. ¿Pero por qué estás molesta? ¿Qué pasó? ¿Qué te tiene así? Bueno, en realidad es la primera vez que juego este juego y... O sea, yo pensé que gané ya. Porque lo sentí así, ella me pegó, yo le pegué. O sea, fuimos las dos, no una sola. Y bueno, ya si lo anularon, ya no importa, íbamos al tercer juego, pero yo... Es la que cae primero, Teté. Espero que esta vez no te hayas dejado ganar como el circuito, como me lo dijiste, no sé. Nunca te dije, nunca te dije, me dejé ganar por ti en primer lugar. Te dije, Jessy, ¿por qué te quedaste si estamos a la par? No, pues es que prefiero no decir nada. Vamos a jugar y que pase lo que tenga que pasar. Ok, perfecto. Vamos a jugar y que pase lo que tenga que pasar. Es lo que dice Jessy Bustamante. Teté Ronquillo se va disgustada. Esto está en pase. Siente que este juego lo había ganado ella, pero en realidad yo creo que fue justo y necesario que anulen ese primer punto porque ambas se golpearon en la cabeza. Ese punto estaba bien anulado. Y vimos cómo se desembolizó en las segundas ocasiones. Se pone a la par esa prueba. Se pone a la par ese reto. Siguen discutiendo ahí. Teté y Jessy creo que están sacando algunas cosas ya que han pasado anteriormente. Ok, perfecto. Perdió el control totalmente. Teté Ronquillo. Bueno, y esto puede ser negativo para ella. Perder el control no es bueno. Hay que tener mucha calma. Son tres pruebas. Eso está en pata. Una última prueba va a definir toda esta situación. Ok. Tenemos una noticia para los combatientes. Atención, chicos, por favor. Atención. Está en casa también. Mucha atención. Ok. Este día miércoles. Vamos a ver quién es el duro de combate entre los hombres. Atento a esto. Esto es una noticia muy importante. El duro de combate será elegido el día miércoles. ¿Cuál de estos chicos tiene la fuerza y tiene el poder físico y mental para ser el duro de este programa? Señor Lavoz, ¿qué premio se llevaría el duro de combate? El duro de combate luego de coronarse. Luego de coronarse. Ganador.